Dios te salve María, llenaré de tu gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, siéntense por favor. Alabo a Dios nuestro Padre, por esta asamblea de fe y de amor que nos está concediendo. Alabo a Dios nuestro Padre, porque son grandes sus obras, y hoy lo estamos experimentando. Dice el comienzo de la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, nosotros la hemos conocido, eso es lo que les escribimos. Así dice la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, acerca de la palabra de vida. Ese es un cristiano, el cristiano, es el que ha visto con sus ojos, y ha palpado con sus manos, la palabra de la vida. Y por eso tiene una historia para contar, por eso tiene un testimonio para dar, porque ha conocido el amor de Dios. Dice también la primera carta de Juan, nosotros hemos conocido el amor de Dios, y hemos creído en Él. Ese es un cristiano, el que ha conocido el amor de Dios, y ha creído en Él. Porque cuando el amor de Dios, visita nuestra vida, cuando el amor de Dios nos toca, entonces ya no podemos negarlo, entonces ya no podemos resistirnos. Hay una frase muy bella, de Santa Catalina de Siena, que dice, que el alma, viéndose tan amada, no puede dejar de amar, no puede resistir al amor. O sea que un cristiano, es aquella persona que ha sido vencida por el amor. A mí me venció el amor, yo era obstinado, yo estaba distraído, yo iba para otra parte, pero el amor salió a mi encuentro, la palabra se hizo carne, y acabó entre nosotros. El amor salió a mi encuentro, el amor ha tocado mi vida, ya no puedo negarlo, ya no puedo oponerme. el alma viéndose tan amada, el alma viéndose tan amada, dice textualmente esta Santa Dominica, no puede defenderse de amar, porque muchos de nosotros, hemos vivido defendiéndonos de amar, tomando precauciones para no amar. estoy hablando del verdadero amor, estoy hablando del amor profundo, estoy hablando del amor que busca el bien de la otra persona, no estoy hablando de eso que muchas veces el mundo llama amor hoy en día, y que muchas veces es solo una expresión de egoísmo y de placer, estoy hablando del amor, de ese amor al que nosotros nos hemos resistido. Nosotros le hemos hecho resistencia al amor, porque a veces pensamos que amar es volverse tonto, si voy a amar me van a abusar, si voy a amar se van a aprovechar de mí, si voy a amar voy a ser menos, si voy a amar no voy a alcanzar mis metas. Esas frases, esos pensamientos, lamentablemente han llegado a nuestra vida, y por eso nos defendemos de amar. Elevamos espesas, gruesas murallas de egoísmo, para protegernos, gruesas murallas levantamos, para protegernos, para defendernos, pero cuando llega el amor, cuando es el amor de Dios el que llega a nosotros, entonces, repetimos con la primera carta de Juan, nosotros, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él, cuando nosotros creemos en el amor, entonces ya no nos defendemos de amar, y empieza una vida nueva, empieza una vida diferente, una vida marcada por el Evangelio, una vida guiada por el Espíritu, una vida en comunidad de creyentes, Ese, ese, ese mis hermanos, es el modelo de la vida cristiana, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero fíjate que todo empieza, en que nosotros podamos repetir lo que dice la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, acerca de la palabra de vida, eso, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y esta nuestra comunión, dice el texto, es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo, Necesitamos entonces, que la palabra de vida nos toque, necesitamos que la palabra de vida nos ulta, necesitamos que la palabra de vida nos sane, porque cuando la palabra de vida llega a ti, y te toca, y te sana, y te levanta, y te transforma, ya no habrá mentira de este mundo, que tenga poder sobre tu corazón, porque ya tú sabes en quien has creído, como decía el apóstol San Pablo, sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro, que puede custodiar lo que yo le he dado hasta el día final, sé en quien he puesto mi fe, pero para eso se necesita, que la palabra de vida te toque, que la palabra de vida llegue a ti, que tú tengas una experiencia directa, no sólo una experiencia indirecta, sino que tengas la experiencia directa, que tú puedas decir, yo me he encontrado con él, yo me he encontrado con el amor, yo me he encontrado con la salvación, yo sé de qué estoy hablando, porque el Señor, ha llegado a mi vida, con ese júbilo, con el que lo decían los apóstoles, hemos encontrado al Mesías, esa es la palabra con la que Felipe, saluda al que probablemente, había sido su profesor de Biblia, Natanael, hemos encontrado al Mesías, nos hemos encontrado con él, él tocó mi vida, él tocó mi enfermedad, y me sanó, él tocó mi parálisis, y me levantó, él tocó mi ceguera, y me abrió a la luz, estas son las palabras que utilizan, de una manera tan elocuente, San Agustín de Icona, el gran convertido, dice San Agustín, en su libro de las confesiones, brillaste, y venciste mi ceguera, clamaste, gritaste, y venciste mi sordera, este es, el toque del amor divino, brillaste, y venciste mi ceguera, clamaste, y venciste mi sordera, un cristiano, mis hermanos, es una persona que ha sido vencida, vencida por el amor, ha sido vencida por la gracia, con una gran ventaja, cuando Cristo me vence, cuando Cristo me vence, yo gano, repite esa frase, cuando Cristo me vence, yo gano, otra vez, cuando Cristo me vence, yo gano, dos veces más, cuando Cristo me vence, yo gano, la última, cuando Cristo me vence, yo gano, ese es un cristiano, es el que ha sido vencido, Cristo venció, Cristo venció sobre Pablo, y lo convirtió en el gran testigo, el gran apóstol, entre los no judíos, Cristo venció, Cristo venció sobre Pablo, y lo convirtió en el primer entre los apóstoles, Cristo venció, sobre dos hermanos, que tenían un temperamento muy fuerte, Cristo los llamaba, los hijos del trueno, los patronados Santiago y Juan, Cristo venció, Cristo vence, Cristo vence, y cuando Cristo vence, tú ganas, cuando Cristo vence, Él instaura su reino, de armonía, de paz, de esperanza y de gozo, nosotros, como dice el apóstol San Pedro, hemos sido, regenerados, regenerados, para una esperanza mejor, hemos renacido a una esperanza mejor, dificultades, seguimos teniendo, claro, claro que sí, lamentablemente, el pecado, sigue mordiendo nuestra carne, por eso tenemos que buscar la confesión, lamentablemente, padecemos, contradicciones, dificultades, traiciones, podemos pasar, por problemas financieros, por problemas de salud, pero nosotros, pero nosotros, hemos renacido, para una esperanza mejor, y el que ha renacido, para una esperanza mejor, el que tiene esa esperanza, en su corazón, atraviesa las dificultades, que es lo que hace el don de la esperanza, la esperanza no te vuelve ciego, la esperanza no te vuelve ignorante, ni te refugia, ni te refugia en la fantasía, la persona que se droga, intenta huir, refugiándose en la fantasía, la persona que se emborracha, intenta huir, refugiándose en el licor, la persona que se vuelve adicta, al sexo desordenado, intenta huir, en un mundo de placeres engañosos, la esperanza no huye, la esperanza mira de frente al problema, la esperanza mira de frente al dolor, la esperanza mira de frente a la crisis, y si estás en crisis, financiera, de salud, en tu matrimonio, en tu familia, escúchame que esto es para ti, la esperanza mira de frente al problema, mira de frente a la crisis, mira de frente a la enfermedad, y la mira con tanta intensidad, mira con tanta intensidad, que atraviesa con la mirada, y entonces no solo ve la crisis, sino que ve más allá de la crisis, no solo ve la enfermedad, sino que ve más allá de la enfermedad, no solamente ve el problema, sino que ve a través del problema, y cuando ve a través del problema, ve también el comienzo de la solución, esa es la esperanza, la esperanza no huye, el cristiano no tiene los ojos cerrados, el cristiano no se caracteriza, ni por ser ignorante, ni por ser distraído, ni por huir, nosotros afrontamos dificultades políticas, económicas, de salud, financieras, problemas de pareja, problemas de familia, todos esos problemas, todos los conocemos, y todos, absolutamente todos, los miramos de frente, pero ahora nuestros ojos, tienen un poder renovado, porque Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, y nuestros ojos con ese poder renovado, ven sin miedo el problema, y a través del problema, ven que hay una puerta, ven que hay una solución, esa mirada solo la tiene el cristiano, Dios tiene grandes promesas para ti, Dios tiene grandes bendiciones para ti, pero lo primero que necesitamos, es que tus ojos sean bendecidos, tus ojos necesitan ser bendecidos, cuando tenemos problemas, cuando hay dificultades, una cosa que suele suceder, cuando hay problemas y dificultades, es que nos quedamos mirando el problema, los problemas, son narcisistas, en psicología se llama narcisismo, aquella tendencia patológica, a centrar toda la atención en uno, todo tiene que girar en torno a mí, ese es el narcisismo, es muy peligroso, por ejemplo, entrar en una relación afectiva, con una persona narcisista, porque la persona narcisista, no es capaz de pensar, en lo que el otro está sintiendo, en lo que el otro está sufriendo, en lo que el otro, podría hacerle feliz, no le interesa eso, pues ahora te quiero decir yo, que nuestros problemas, nuestras heridas, nuestras limitaciones, son narcisistas, el problema quiere que todo el tiempo, tú lo estés viendo, el problema quiere que tú te, congeles, mirando en lo terrible, que es lo que está pasando, y es aquí donde entra, la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, nosotros la hemos visto, eso, pues lo anunciamos, una vez que tú has visto, la palabra de vida, una vez que tú has visto, la palabra de vida, que llega a ti, una vez que la palabra de vida, ha llegado a ti, y ha llegado a tus ojos, tú adquieres la capacidad, de no dejarte aprisionar, por el problema, no dejarte aprisionar, por la enfermedad, no dejarte aprisionar, por la crisis, los problemas son narcisistas, las enfermedades, son narcisistas, la enfermedad, quiere que tú todo el tiempo, estés pensando en ella, te lo puedo decir, por experiencia, la enfermedad, quiere, que tú no tengas atención, para nada, ni para nadie más, sino sólo para tu enfermedad, soy un enfermo, estoy sufriendo, soy un enfermo, estoy sufriendo, pero la palabra, se ha manifestado, la vida, nos dice la primera carta de Juan, la vida, se ha manifestado, nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y una vez que la vida, se manifiesta, y una vez que tú tocas, la palabra de vida, ya tus ojos, cambian para siempre, el poder, que tenía el pecado, el poder, que tenía el problema, el poder, que tenía aquella adicción, tuya, ese poder, que te robaba, toda la atención, y que aprisionaba, tu corazón, ese poder, ya no existe, porque ahora, eres capaz, de ver, el problema, y ver a quien, vence al problema, ver al pecado, y quien, vence al pecado, ver la herida, y ver a quien, sana la herida, y una vez, que tú descubres, que puedes ver, a quien sana la herida, la herida, ya no te roba el corazón, y una vez, que tú descubres, quien puede, perdonar tu pecado, tu pecado, ya no es tu obsesión, y una vez, que descubres, quien es capaz, de sacarte, de la crisis, ya la crisis, ya no te aprisiona el alma, porque ahora sabes, que hay una puerta, porque la vida, se ha manifestado, nosotros la hemos visto, y podemos dar testimonio de ella, eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos, encontrarnos con esa vida, y para eso, nos hemos reunido hoy aquí, y para eso, tenemos hoy, este día de oración, es un día de encuentro, con la palabra de vida, la palabra que levanta a los muertos, la palabra que da luz a los cielos, la palabra que abre los oídos de los sordos, la palabra que cambia las vidas, porque esa palabra es vida, la vida se ha manifestado, es la vida cambiando tu vida, es la vida transformando tu vida, es la vida con B mayúscula, con U V mayúscula, es la vida, levantando tu vida, es la vida, de la que nos habló, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo décimo de San Juan, yo he venido, para que tengan, vida, y la tengan, abundante, vida abundante, esa es la vida, por eso te digo una cosa hermano, si no estás experimentando, vida abundante, pregúntate que está pasando, porque la vida que Cristo quiere, es vida abundante, vida abundante para ti, y esa promesa se amplía, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el texto que todos conocemos, le dice San Pablo, el que había sido su carcelero, aquella noche, cree, cree, y te salvarás, tú, y tu familia, tú, y tu familia, tú, y tu familia, créelo, tú, y tu familia, tú, y tu familia, todavía algunos lo miran, no se lo creen, créelo hermana, créelo, tú no crees, que tus hijos, puedan llegar a Dios, Dios si puede hacerlo llegar, tú no crees, que tu esposo, pueda llegar a Dios, Dios lo puede traer, Dios lo puede traer, y Dios lo puede postrar, y Dios lo puede levantar, y Dios lo puede transformar, créelo, créelo, no dudes, no dudes, del poder de Dios, vida abundante, vida abundante, esa vida abundante, ese toque vital, es el que nos hace, criaturas nuevas, y ahora viene la gran pregunta, y como me encuentro yo, con esa vida abundante, hay muchos caminos, y en esta predicación, que he tratado de preparar, con el mejor amor de mi alma, en esta predicación, quiero destacar, un camino, para que te encuentres, con la palabra de vida, y ese camino, no es otro, sino la oración, pero fíjate que, como dicen, el demonio es cuerpo, porque aún el demonio, quiere contaminar la oración, en que sentido, en que muchas veces, cuando vamos a orar, no salimos de la prisión, de nuestras necesidades, entonces una persona, que por ejemplo, está sin trabajo, y por supuesto, que eso trae una cadena, de problemas, más graves, en su casa, en su vida, la persona, que está sin trabajo, cuando va a orar, muy seguramente, lo que va a hacer es, pedir, por su trabajo, y entonces, se concentra, en su trabajo, necesito un trabajo, señor, dame un trabajo, mira que estoy sufriendo, necesito este trabajo, todos, todos entendemos, que esa persona, ore con insistencia, y no está mal, orar con insistencia, el problema es, que te quedes, mirando tanto, lo que te hace falta, que no mires, al que tienes al lado, que se llama, Jesucristo, ese es el problema, que te quedas, mirando tanto, tu necesidad, que ya dejas, de mirar, a quien puede, sanar esa necesidad, puede, restaurar tu vida, puede levantar, tu esperanza, por eso, la oración, es la que nos puede, poner en contacto, con la palabra de vida, pero yo quiero, destacar aquí, otras oraciones, aparte, de la oración, de petición, porque el peligro, de la oración, de petición, es que tus ojos, queden aprisionados, como ya hemos dicho, tus ojos, queden aprisionados, en la necesidad, tengo esta necesidad, que grande, mi necesidad, que terrible, mi necesidad, mire cuanta necesidad, tengo, ese es el problema, cuando te quedas, solo en la oración, de petición, entonces, yo voy a hablar, aquí, de cuatro oraciones, cuatro formas, de oración, que nos sacan, de esa prisión, que nos abren, al misterio, de la palabra de vida, que nos ponen, en contacto, con esa vida, que se ha manifestado, y que trae, para nosotros, una esperanza viva, como la llama, el apóstol San Pedro, ¿cuáles son esas cuatro, cuatro formas de oración? La oración, de agradecimiento, la oración, de alabanza, la oración, de intercesión, y la oración, de ofrenda, cuatro formas, de oración, que te sacan, de la prisión, cuatro formas, de oración, te las repito, oración, de agradecimiento, oración, de alabanza, oración, de intercesión, y oración, de ofrenda, de ofrecimiento, esas cuatro, de oración, tienen un poder particular, para sacarte, de la prisión, la prisión, ¿cuál es? Que tú te quedas, dudando del problema, que problema, tan terrible tengo, problema, tan horrible, que tengo, que situación, tan espantosa, por la que estoy, que horrible, lo que tengo, que feo, lo que tengo, y tanto miras, y miras, y miras, la necesidad, que no miras, al que está, al lado tuyo, piensa que está, al lado tuyo, se llama, José Cristo, y es él, el que pueda responder, pero tienes que dejar, de mirar, todo el tiempo, solo tu problema, tu problema, tu problema, levanta tus ojos a él, levanta tus ojos a él, descúbrelo, agradecele, alábalo, intercede, ofrécete, y empiezas a encontrar, que la palabra de vida, hace una obra en ti, vamos a mirarlo, con cada una de esas formas, de oración, vamos a mirarlo, conocí el caso, de un señor, que, es sobreviviente, de cáncer, él vivió, una situación, muy muy dura, desde el día, en que le empezó, un dolorcito, pasando luego, por cantidad, de exámenes médicos, luego, luego las pruebas definitivas, luego el diagnóstico, espantoso, luego la angustia, la negación, como una especie, de proceso, de duelo, él vivió, todo ese proceso, pero lo más interesante, de esta historia, es que este hombre, superviviente, de cáncer, lo más interesante, es el camino espiritual, que él hizo, ponle cuidado, cuando ya me dijeron, que yo tenía un tumor, que ese tumor, estaba profundamente, arraigado, me parece que era, como en el abdomen, cuando ya yo supe, que tenía dentro, de mi cuerpo, ese enemigo, que se llama, cansa, un enemigo, que me está comiendo, por dentro, un enemigo, que quiere mi muerte, un enemigo, que me va destruyendo, día por día, y que vuelve, cada vez más oscuros, mis días, cuando yo tenía, ese tumor, y se estaba pensando, que si, radioterapia, quimioterapia, operación, todo lo que conocemos, mira lo que él cuenta, yo me despertaba, en la mañana, y lo primero, lo que pensaba, era en el tumor, era lo primero, que yo pensaba, yo intentaba, pero muchas veces, la cabeza, se me iba, para otro lado, ¿para cuál lado? para el tumor, estaba compartiendo, el almuerzo, con mi esposa, teníamos un rato, agradable, y de repente, me acordaba, del tumor, así era todo el día, así eran todos los días, cuando me iba, a dormir, le daba mi beso, de buenas noches, a mi mujer, y lo último, en lo que yo pensaba, era, el tumor, por eso te digo, que las enfermedades, son narcisistas, porque es como, si estuvieran así, diciendo, mírame, 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 no le pongas cuidado, a nada más, no le pongas cuidado, a tu esposa, no le pongas cuidado, a tus hijos, no le pongas cuidado, a tu trabajo, no le pongas cuidado, a Dios, solo mírame a mí, mírame, 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 eso es el problema, esa es la enfermedad, la enfermedad, es narcisista, la enfermedad, quiere que tú, todo el tiempo, pienses en ella, entonces este hombre, se dio cuenta, que en lo peor, de su crisis, de cáncer, casi no podía orar, y no era por dolor, porque su cáncer, no era especialmente doloroso, no, no era por dolor, era porque no podía, dejar de pensar, de manera que, desde la mañana, hasta la tarde, y hasta la noche, todo el tiempo, estaba pensando, en su enfermedad, todo el tiempo, ahí fue cuando, él descubrió, la oración, de agradecimiento, según sus palabras, un día, me desperté, y me salió, un gesto, de frustración, y de rabia, algo así como, ah, como de asque, mi esposa, se me queda mirando, y me dice, ¿qué te sucede? y le respondo, tú sabes lo que me pasa, tú sabes lo que me está pasando, y fui muy duro, muy duro con ella, con ella este hombre, fui muy duro con ella, la traté mal, hoy me arrepiento, pero la traté mal, desahogé, con ella, mi frustración, mi rabia, y también mi miedo, también mi miedo, porque una enfermedad, esa es da miedo, ella me tuvo, muchísima paciencia, y al final, casi como si me estuviera, pidiendo perdón, ella a mí, me dijo, pero todavía, hay mucho que agradecer, no me dijo más, y entonces, yo pensé en ese instante, cuenta este hombre, yo pensé en ese instante, qué complicada sería mi vida, si ella no estuviera, y lo primero, por lo que le di gracias a Dios, fue, gracias, 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 porque ella está en mi vida, esto sería, infinitamente peor, si ella no estuviera, yo ya llevaba, muchas semanas, me imagino que meses, en toda la crisis del cáncer, llevaba, meses, y yo no le había dado, gracias a Dios, de tener, a esa mujer, a esa mujer, creyente, que me ama, que me cuida, que me ayuda, se me había olvidado, decir gracias, yo ya no agradecía nada, no le agradecía a Dios, porque estaba mirando el tumor, no agradecía el nuevo día, porque estaba mirando el tumor, una vez mi hija, cuenta él, mi niña pequeña, me hizo un dibujo, ustedes saben, como los niños, hacen dibujitos, mi hijita, me hizo un dibujo, pintó a su papá, como en una especie, de jardín, y llegó a ella, y me llevó el papelito, del dibujo, y yo le respondí, tratando de forzar, una sonrisa, está bonito, pero no le dije, gracias, porque la palabra, gracias, no salía de mi boca, y la palabra, gracias, no salía de mi boca, porque mi boca, estaba encadenada, porque mi boca, estaba sellada, el tumor, yo no tenía, en el abdomen, pero el tumor, ya tenía, cerrada mi boca, el tumor, había cerrado mi boca, y de mi boca, no salía ya, un te quiero, un te amo, un te agradezco, nada salía, porque estaba, aprisionado, pero ese día, que fui tan injusto, con mi esposa, continuó el testimonio, de este hombre, ese día, que fui tan injusto, con mi esposa, y que ella me dijo, con una humildad, que se la agradeceré, toda la vida, me dijo, todavía hay mucho, que agradecer, ese día, aprendí una lección, y por eso, lo primero, que le agradecía a Dios, fue que ella estuviera, y empecé, a recapacitar, y me di cuenta, que yo no agradecía nada, porque estaba solo, mirando mi tumor, mi tumor, y mi tumor, entonces, me hice un propósito, dice él, en ese momento, era muy incierto, mi diagnóstico, finalmente, a este hombre, le hicieron su tratamiento, le hicieron una operación, le sacaron el tumor, le hicieron unos controles, o sea, el problema, se superó, pero es que, lo que yo estoy hablando aquí, es del camino espiritual, que él llevó, porque lo más impresionante, para mí, es el camino espiritual, como él se dio cuenta, que un tumor, le había secado la boca, y entonces, sigue contando, mi tumor, me había cerrado los ojos, ya ningún día, era bonito, mi tumor, me había tapado los oídos, ya ninguna música, era bonita, mi tumor, me había quemado la nariz, a mí siempre me gustó, el aroma, el perfume de mi mujer, ya ni eso lo disfrutaba, porque el tumor, me había quemado la nariz, el tumor, me había quemado la lengua, nada me sabía nada, el tumor, me había cerrado los ojos, es verdad, que yo tenía una enfermedad, es verdad, que la enfermedad, era grave, pero no era justo, lo que yo estaba haciendo, con mi hija, no era justo, lo que yo estaba haciendo, con mi mujer, y sobre todo, no era justo, lo que yo estaba haciendo, con Dios, entonces empecé, y aquí voy llegando, al final del testimonio, de este caballero, entonces empecé, oiga este verbo, empecé a forzarme, empecé a forzarme, a decir la palabra, gracias, y empecé a decir, la palabra gracias, aunque no sintiera ganas, y al otro día, cuando me desperté, lo primero, y lo que pensé, fue el tumor, mi tumor, mi enemigo, que me quiere matar, y que está dentro de mí, fue lo primero, que pensé, pero esta vez, no me rendía al tirano, no me rendía al tumor, y entonces dije, soy un enfermo, soy un enfermo, pero voy a ser un enfermo, que agradece, y me puse en pie, corrí, corrí las cortinas, de la ventana, de mi dormitorio, de mi habitación, miré la mañana, respiré profundo, y le dije, con toda mi alma al Señor, gracias, porque estoy vivo, gracias, gracias, porque puedo ver, gracias, porque puedo ir, gracias, porque tengo una familia, gracias, porque tengo una esposa, gracias, porque tengo un trabajo, gracias, porque tengo una hija, gracias, porque gracias, porque gracias, porque gracias, porque gracias, es el poder liberador, del agradecimiento, mis hermanos, el agradecimiento, te saca, de la tiranía, del tumor, porque el tumor, es el tirano, que quiere que tú, solo pienses en él, el tumor, es el tirano, por eso es tan importante la oración de gratitud gracias, gracias Señor gracias que hay cosas que no funcionan, eso es cierto se va por ese tumor, tuve muchos meses que tenía la digestión, vuelto un desastre un desastre pero había tantas cosas que funcionaban y entonces me decidí a disfrutar y agradecer todo lo que viviera, y yo dije si me voy a morir, me voy a morir pero me quiero morir bien vivo oiga esa frase si me voy a morir, me voy a morir pero me quiero morir bien vivo y empezó, denle el aplauso a Jesús que es el que hace tan maravilloso y empecé y empecé a decir gracias a decirle gracias a Dios a decirle gracias a mi esposa a decirle gracias a mis dos hijos a decirle gracias a cada persona que le podía decir gracias cuando fui al siguiente control médico el doctor me dijo pues vamos avanzando en el tratamiento pero quiero felicitarlo vamos a darle aquí un apellido quiero felicitarlo Señor González porque lo veo en una actitud muy positiva usted está teniendo una actitud diferente y este hombre que ya tenía entrenada su lengua le dijo al doctor sí doctor y le agradezco todo lo que usted está haciendo gracias por su trabajo gracias por darme tiempo usted enfermera gracias por todo lo que ha hecho por mí se le volvió un vicio decir la palabra gracias que se te vuelva un vicio a ti también llena de gratitud tu vida llena de agradecimiento tu corazón y si te vas a morir que algún día tendremos que morirnos y si te vas a morir di como aquel hombre si me voy a morir me voy a morir bien vivo amén ese es el poder de la oración de agradecimiento vamos con la otra oración el poder de la oración de alabanza yo creo que en una asamblea carismática tan bella como esta con tantos miles de personas yo creo que no tengo que hablar mucho del poder de la alabanza porque ustedes lo conocen porque ustedes lo están viviendo porque muchos de ustedes lo han experimentado en cada uno de los días de este encuentro número 44 del nuevo Pentecostés en Santa Cruz yo creo que ustedes conocen el poder de la alabanza porque es importante el poder de la alabanza vamos a recordar solo una o dos cosas porque el poder de la alabanza es tan grande porque el poder de la alabanza te recuerda a quien es tu aliado el problema la enfermedad la crisis ese es tu enemigo si tienes una crisis matrimonial esa crisis está destruyendo tu vida está destruyendo tu pareja está destruyendo está destruyendo tu matrimonio tu futuro está destruyendo ese es tu enemigo y por supuesto que tú te das cuenta del tamaño de tu enemigo tu enemigo es grande no nos digamos mentiras hay una crisis matrimonial terrible no te entiendes con tu mujer no te entiendes con tu esposo están en un momento pésimo ¿cómo se sabe que una pareja está viviendo la peor de las tormentas? se sabe porque cuando llega la peor de las tormentas todo se lo interpretan mal todo se lo interpretan mal cualquier cosa que él diga podrá ser usada en su contra cualquier cosa que ella diga será usada en su contra incluso las preguntas más inocentes incluso los comentarios que intentan ser amables son mal interpretados tú puedes estar seguro que tu familia o tu pareja están en grave crisis si todos se lo están interpretando mal una vez una pareja de amigos estaban pasando por un mal momento y de ellos aprendí esto que les estoy contando a ustedes que cuando las parejas están mal todo lo malinterpretan pero bueno esta pareja cristianos católicos ellos tenían muchos amigos yo uno de esos amigos y claro todos tratábamos de ayudar de una manera o de otra a que no se fuera a dañar el matrimonio entonces alguien le aconsejó a este hombre invítala a una cena solo los dos que compartan un tiempo juntos que sea un momento amable él no tenía muchas ganas porque estaba realmente disgustado lo único que tenía frente a sus ojos era todos los defectos de ella y ella lo único que tenía frente a sus ojos eran todos los defectos de él o sea que estaban muy mal realmente muy muy mal él no tenía muchas ganas de hacer esa invitación pero se arriesgó y entonces le dice llegó temprano de su trabajo a la casa ella ya estaba ahí en la casa serían las cuatro o cinco de la tarde entonces le dice amor que vas a hacer esta noche eso fue lo que se le ocurrió preguntar a él amor que vas a hacer esta noche y le responde ella que vivía a la defensiva como con la metralleta cargada le responde ella pues que será tú sabes que hoy es el día de lavar la ropa a él le cayó como una patada la respuesta de ella pero él siguió con su plan hay que tener paciencia hay que invitarla para una comida te propongo que salgamos esta noche a cenar responde ella por fin porque mi cumpleaños se te olvidó eso pasa cuando las parejas están en crisis todo se interpreta mal y aunque ese no es nuestro tema principal en esta predicación yo quiero hacer esa anotación por favor cuando estén en dificultades con su pareja cuando tengan crisis en su familia por el amor de Dios cuiden esa lengua cuiden esa lengua porque la persona está tratando de abrir un camino y el enemigo lo que quiere el enemigo malo lo que quiere es que cualquier propuesta se muera imagínate como empezó esa noche con esos comentarios entonces la crisis es grave volvamos a nuestro tema cuando se sabe que una crisis es grave se sabe cuando todo se malinterpreta y uno tiene que saber salir de la crisis la única manera de salir de una crisis grave además de la oración y todos los recursos de nuestra fe humanamente hablando para salir de una crisis hay que aprender a hablar con serenidad interpretando de la mejor forma posible las palabras del otro si estás mal con tu esposa si estás mal con tu hija si estás mal con tu esposo antes de responder a esta pregunta y que tal que hoy pudiéramos empezar una historia nueva mira si aquella mujer de la pareja que les cuento si aquella mujer hubiera pensado eso ella no hubiera respondido con esa arrogancia y con esa grosería por fin como se te pasó mi cumpleaños hombre el pobre tipo que tiene sus defectos claro está está tratando de hacer algo está tratando de hacer algo nos dice el libro del profeta Isaías que el Mesías no apaga la mecha humeante no quiebra la caña cascada si tu hijo con el que has tenido mil peleas un día viene con una actitud que es un milímetro diferente tal vez ese milímetro es la semilla de un comienzo es la semilla de una etapa nueva no mates esa semillita no mates esa pequeña iniciativa pero volvamos a la alabanza tu dirás que tiene que ver la alabanza con esto que cuando hay una crisis ese es mi ejemplo que cuando hay una crisis en el matrimonio todo se malinterpreta todo y como todo se malinterpreta las cosas se ven cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor y lo que antes decíamos del tumor ahora sucede con esta crisis esto está peor esto está peor esto está peor tú ves grande tú ves grande a tu enemigo tu enemigo es por ejemplo tu crisis tú ves grande a tu enemigo necesitas ver más grande a tu salvador ya que ves grande a tu enemigo ahora necesitas ver el tamaño de tu salvador si no aprecias el tamaño de tu salvador no aprecias el tamaño de la salvación que el trae para ti y eso es lo que hace la alabanza la bella alabanza la hermosa alabanza especialmente la alabanza que tiene fuente biblia esa alabanza tiene el poder de recordarte lo grande que es tu salvador entonces el problema que hay es grande yo reconozo que lo que está viviendo tu familia es grave yo reconozo que lo que está viviendo tu país es grave yo reconozco que lo que está viviendo el mundo es grave pero nosotros podemos caer en una enfermedad que se llama sobrediagnosis que es que nos quedamos mirando el problema agenda 2030 esto es espantoso globalización educación sexual perversa ideología de género división en la iglesia leyes contra la familia ya que conoces el tamaño de los enemigos necesitas recordar cual es el tamaño de tu señor el tamaño de tu salvador y eso es lo que te da sobre todo la oración de alabanza y ese es el poder que tiene por ejemplo esa canción vamos a cantar aquí un poquito sin instrumentos esa canción que dice que viva Cristo que viva que viva que viva que viva que viva Cristo que viva el rey la persona la persona que canta eso recibe una bendición que se la está perdiendo la persona que no canta esperemos que cante otro día porque la persona que canta eso está recordando el tamaño de su salvador y entonces yo sé que Bolivia tiene problemas yo sé que Argentina tiene problemas yo sé que mi familia tiene problemas yo sé que hay bestias oscuras que persiguen a los hijos de ustedes y de las demás bolivias yo sé que hay grandes enemigos pero eso no va a callar mi voz a ver nuevamente que viva Cristo que viva que viva que viva que viva que viva Cristo que viva el rey Jesús se puede cantar más fuerte tres, tres, más dos a ver cómo es que viva Cristo que viva 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 a Jesús, por favor. Por eso, por eso uno necesita alabanza. Y es de las grandes riquezas del nuevo Pentecostés. Pocos movimientos en la iglesia, muy pocos, destacan el poder de la alabanza. Y la alabanza tiene ese poder inmenso para que tú venzas las dificultades y tú vences las dificultades porque tú sabes cuál es el tamaño de tu salvación. Y sabes cuál es el tamaño de tu salvación porque sabes cuál es el tamaño de tu salvador. Otra oración. La oración de intercesión. Atención con esto. Estos amigos que son muy queridos que están aquí presentes. Ellos se imaginan, se imaginan que ya vamos a terminar. Pero me gusta que estén aquí porque así oyen más la predicación. Sigo. Entonces, mira, la oración de intercesión. Acuérdate que el tumor es un tirano. Acuérdate que la enfermedad es narcisista. Acuérdate que el problema está siempre diciendo, mírame, mírame, mírame. La oración de intercesión se parece a esto que dice el Papa Francisco. Dios, iglesia en salida. Sal de ti un poco. Cuando uno se concentra solo en sus propios problemas, uno cree que son los peores problemas del mundo. Hay una frase que está en el capítulo quinto del libro de las Lamentaciones en la Biblia. Miren y vean si hay dolor semejante a mi dolor. Esa frase, ese lamento, está en boca de Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén que ha sido devastada por la invasión de los caldeos, que ha sido profanada, violada, incendiada, destruida. La ciudad de Dios ha sido arruinada. Mirar y ver si hay dolor semejante a mi dolor. Esa oración está muy bien, esa frase está muy bien para Jerusalén. Pero el problema está en que muchas veces nosotros nos creemos Jerusalén. Y nosotros creemos que nuestros problemas son los peores del mundo. Y entonces usted se concentra solo en lo que a usted le pasa. Otra vez, como el tema del tumor, como el tema de la crisis. Usted se concentra solo en lo que a usted le pasa. Cuando usted se concentra solo en lo que a usted le pasa. Usted cree que su problema es lo peor del mundo. Y en la medida en que usted piensa que su problema es lo peor del mundo. Usted cada vez se vuelve más ciego al amor. Y entonces la palabra de vida no toca su corazón. La oración de intercesión es una bendición tan grande. Porque la oración de intercesión te lleva a conocer otras historias. Te lleva a admirar otras personas. Y te lleva a ver otros triunfos del amor. Tú creías que tu problema era lo peor del mundo. No me entiendo con mi hijo. Llevamos una relación pésima. Y eso te amarga. Y yo entiendo que eso te produce una sensación terrible. Pero tú vas al grupo de oración. Y hay una persona que entre lágrimas pide oración. Mi hijo es adicto. Adicto a la droga. Hace por lo menos siete años. Y ayer volvió a oírse de la casa. La última vez lo encontraron a treinta kilómetros de la ciudad. Estaba descalzo, enajenado, medio desnudo, insolado. Y ayer se fue otra vez de la casa. ¿Qué bendición los grupos de oración? Entonces el grupo empieza a orar por esa intención. ¿A ti te parecía que las palabras duras que habías intercambiado con tu hijo eran lo peor de lo peor? El abismo del dolor más grande. No le estoy quitando importancia. Conoce otras historias. Conoce otras. No para que le quites importancia a lo tuyo. Sino para que logres dimensionarlo. ¿Eso que a ti te puede parecer lo más espantoso? ¿Eso que a ti te puede parecer lo más terrible? Es solo uno de los episodios del dolor en la especie humana. Y créeme que hay muchos, muchos, muchos peores. Yo presto algún servicio misionero. Por eso estoy, por ejemplo, hoy aquí. Hay una joven amiga, laica. Pocas veces nos hemos visto en persona, pero le tengo gran aprecio. Oro con ella. Esa mujer presta su servicio misionero en África. Un día estaba junto con otros misioneros. Iban dentro de un vehículo de estos, un jeep. Iban en un jeep de estos recorriendo una zona roja, una zona de conflicto entre las etnias del país africano donde ella se encuentra. Hay verdadero odio a muerte entre esas tribus. Atacaron el carro de ella. Atacaron el carro significa que con una ametralladora dispararon para acabar con ellos. Una de esas balas le pulverizó el tobillo y parte del pie a esta mujer, a esta misionera. Eso le sucedió a ella. Hay que orar por los misioneros porque muchos de ellos arriesgan su vida. Durante varios años, otra misionera colombiana, una religiosa, Gloria Cecilia Narváez, estuvo secuestrada por grupos extremistas del Islam en el país de Malí. Eso es el noroccidente de África, con gran extensión del Sahara. La tuvieron encadenada, subalimentada, con perpetuas amenazas de muerte y de otros abusos. Esas historias hay que conocerlas. Uno tiene que saber que hay gente que está sufriendo. Sobre todo los impacta el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de los que arriesgaron su vida por servir a otros. Uno tiene que conocer esas historias. Porque si no, uno sigue creyendo que los valores de uno son los peores valores. Y hay gente para la que la peor tragedia es que el café estaba demasiado frío en la mañana. Y yo ya les he explicado 800 veces que no me gusta el café frío. Y esa es la peor tragedia que ellos tienen. Hay gente que está muriendo de hambre. Todos los días está muriendo gente en el océano Atlántico, en el mar Mediterráneo o en el desierto de Nuevo México, tratando de buscar un futuro. Entonces la oración de intercesión te saca de tu pequeña cabina. Esa cabina donde tú vives encerrada, donde tú vives encerrado, donde tú crees que tus problemas son los peores problemas. Y no le estoy quitando nada a tu dolor, nada. Yo también tengo unos cuantos dolores, que no importan en este momento. No le estoy quitando nada a tu dolor. Solo te estoy diciendo que cuando uno conoce estas historias, y de esas te podría tener toda la tarde aquí, cuando uno conoce estas historias, uno sale de sí mismo, no porque uno niegue el dolor, sino porque uno aprende a dimensionar el dolor. Les quiero contar el nombre de la persona, ustedes no la conocen, por supuesto, el nombre de la persona que más me enseñó a dimensionar el dolor. Es una señora que dirigía un grupo de oración en Pocontá, Colombia. Una señora que me hizo muchísimo bien. Ella me acompañó en mi proceso de discernimiento vocacional, cuando mi mamá estaba tan dolida y tan confundida, que no era capaz de apoyarme. En una primera fase, cuando yo iba a entrar al convento, mi mamá me dio cero apoyo. Estaba demasiado dolida y confundida de perder a un hijo, o así lo sentía ella. Después mi mamá cambió, cambió completamente. Pero en ese tiempo en que mi mamá se resistía a mi vocación, varias personas, y entre ellas una señora, por la que doy gracias a Dios, y voy a decir su nombre, Nora de Triviño, esa señora, me acogió, me adoptó casi como un hijo, en esos meses difíciles de discernimiento, cuando yo solo encontraba indiferencia y rechazo en mi casa. Ya ese es un gran testimonio de amor de Dios, de esta mujer, bendita sea. Porque sin ella tal vez yo no estaría aquí, así te lo digo. Pero me dio otro testimonio mayor, cuando yo llegue a la sacerdote, años después, claro está. Muere un hijo, de ella. La muerte de un hijo es de lo más duro que puede experimentar cualquier ser humano, humanamente hablando. Pasan unos meses, muere otro hijo, y pasan otros meses, y muere un tercer hijo. Tres hijos se le murieron a ella, en circunstancias distintas, entiendo yo que uno por accidente, y dos por situaciones de salud. Ella tuvo cinco hijos, tres se le murieron. Yo estuve en los tres funerales, me tocaba presidir esas misas. ¿Qué difícil? Tener delante de ti a una mamá que está enterrando a su hijo. ¿Qué difícil? Tener delante de ti a una mamá que está enterrando al segundo hijo. ¿Qué difícil? Tener delante de ti a una mamá que está enterrando al tercer hijo. en el tercer funeral cuando llegó el momento de la paz yo me acerqué para darle la paz a ella la verdad yo iba con miedo ¿qué le dices a una mujer que está sufriendo eso? yo me acerqué para abrazarla solo entonces me di cuenta que estaba sonriendo estaba enterrando a su tercer hijo y estaba sonriendo y me dice ella fray pídale a Jesús pídale a Jesús por mi familia porque algunos no entienden este en ese momento y enterrando a su tercer hijo ella estaba pensando en otros que no tienen la fe que ella tiene y que estaban sufriendo horriblemente para mí para mí ese es un gigante una gigante de la fe una gigante de la fe una persona una persona con capacidad de salir de sí misma tenía todos los motivos del mundo para estar encerrado en el más profundo dolor enterrando a su tercer hijo sonríe y mientras me da la paz me dice ore porque hay personas en mi familia que no entienden este y es la mamá la que lo dice yo que algunos problemas he tenido en la vida que algunos dolores he tenido en la vida nunca nada comparable a semejante abismo de dolor yo decía esto es esto es increíble es increíble la fuerza que Dios le puede dar a una persona y ese día entendí quiero que miren a la Virgen ese día entendí lo que dice el Evangelio de Juan junto a la cruz de Jesús de pie estaba María de pie la fe la mantuvo de pie la fe de pie estaba María y de pie estaba Nora la amiga mía la señora esa de pie estaba ella hay que orar por intercesión hay que salir uno de sí mismo y termino porque estoy por pensar que este es una de las luces es una señal que me quieren dar tú sabes que la gente tiene sus modos de enviarle señales a uno después falla el sonido nadie supe por qué falla el sonido termino con la oración de ofrecimiento porque dijimos que eran gratitud ¿qué más era? alabanza intercesión ofrecimiento Dios sana muchas cosas Dios cura muchas cosas todos los días pero hay una pregunta que muy pocas personas se hacen señor ¿tú qué quieres con esto? y hay una frase que muy pocos dicen lo que tú quieras aquí estoy señor esa es la oración de ofrecimiento no es sino la provocación del padre nuestro hágase tu voluntad Dios te puede curar amén y lo hace Dios puede curar y en un día como hoy estoy seguro que Dios ha hecho y seguirá haciendo muchos milagros Dios te puede curar para Dios no es difícil hacer milagros pero te has preguntado qué es lo que Él quiere ¿qué quieres tú con esto? esa pregunta hay que hacerla y la frase difícil hay que decirla y la frase difícil es aquí estoy para hacer tu voluntad esa es la frase de ofrecimiento lo que tú quieras de mí si el camino que tú tienes para mí es una curación y que esa curación sirva de testimonio para que se cure la fe de mucha gente aquí estoy aquí estoy pero si lo que tú quieres de mí es otro camino un camino de purificación de penitencia de ofrecimiento de intercesión en el dolor aquí estoy esa es la oración de ofrecimiento a mí me gusta decir que la oración de ofrecimiento o de ofrenda es la oración con la que tú le dejas libres las manos a Dios no le amarle las manos a Dios lo que él quiera yo sé que tú me amas papá Dios yo sé que tú me amas y yo sé que lo que tú quieres para mí es lo mejor lo que tú tienes pensado para mí es lo mejor por eso Señor yo confío en ti la frase de Jesús de la misericordia la frase del sagrado corazón lo que tú quieras está bien tú conoces mi corazón tú sabes que yo quisiera salir ya de este problema quisiera salir ya de esta enfermedad quisiera salir ya de esta situación tú sabes eso tú lo sabes Señor pero yo tengo una confianza absoluta observa con cuánta humildad oró aquel leproso del capítulo segundo de San Martos si quieres puedes limpiarlo aquí estoy si quieres puedes limpiarlo que se logra mis hermanos con estas oraciones con esa oración de gratitud con esa oración de alabanza con esa oración de intercesión con esa oración de ofrecimiento las cuatro oraciones que te ponen en contacto con la palabra de vida y de eso es de lo que se trata por ahí empezamos y ahí convivemos de lo que se trata es de que entres en contacto con la palabra de vida quizás el tamaño de tu tumor quizás el tamaño de tu crisis quizás el tamaño de tu enfermedad quizás el tamaño de tu dolor te volvieron miope te volvieron ciego te volvieron sordo rompe esas cadenas rompe esas prisiones rompelas 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 que te renueva un torrente que te redime un torrente que te levanta y ahí es donde experimentas la palabra de la vida porque la vida se ha manifestado nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella pongámonos de pie un momento por favor de pie mis hermanos vamos a hacer un momento de agradecimiento y de alabanza de intercesión y de ofrenda y luego vamos a pedir también bendiciendo las finanzas de ustedes y bendiciendo la ofrenda económica que ustedes van a dar gracias 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 Jesús gracias por ese hombre gracias por ese hombre y por su esposa gracias por ese hombre que descubrió que el tumor le había sellado la boca pero el rompió esa cuadrina rompió ese sello y fue capaz de decir la palabra gracias gracias Señor gracias gracias Señor abre tu boca y dile dile al Señor gracias piensa porque le tienes que decir gracias dice gracias gracias como dice la canción tenemos tanto tanto pero tanto para estar agradecidos gracias Señor gracias díselo gracias gracias por la familia gracias por la educación gracias por la salud gracias Señor por las personas que nos aman que nos escuchan que nos acompañan pero sobre todo gracias Señor gracias por la fe gracias por poder pronunciar tu santo nombre gracias gracias Señor es maravilloso es maravilloso creer en ti es maravilloso Señor haber recibido el bautismo es maravilloso conmulgar tu santo cuerpo es maravilloso recibir tantas bendiciones gracias gracias que alabamos que alabamos te bendecimos tu eres el poderoso de Israel que viva Cristo que viva el rey que viva Cristo a ver eso díselo díselo proclama que lo bendices alabando recuerda de que tamaño es tu salvaje de que tamaño de que tamaño que viva Cristo que a viva Cristo ¡Gracias! 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 Ahora vamos a interceder. Ahora vamos a interceder. Piensa en una persona que está cerca de ti. Quizás en tu propia familia. Quizás un compañero de trabajo. Quizás una amiga de la universidad que te dijo que estaba pensando en suicidarse. Quizás tu hijo al que ve tan confundido en su sexualidad. Piensa en alguien que necesita una oración. Piensa en esa persona. Esa persona que no está aquí. Es importante que sea la persona que no esté aquí. Porque quiero que pienses algo. que tú tienes la bendición de estar aquí. Pero esa persona no tiene esa bendición. Esa persona no está aquí. Piensa en esa persona. Y piensa en todo lo que tú has recibido y todo lo que le falta a esa persona. Piensa en todo lo que tú has recibido. Y piensa que hermoso sería. Y piensa que hermoso sería. Que a esa mujer, que a ese hombre, que a esa amiga, que a ese amigo. Le chocara ese amor de Dios. Yo tengo una lista de personas. Personas que yo quiero que en este momento sean tocadas por el amor de Dios. Personas que sé que están en gran necesidad. Señor, toca esos corazones. Y enséñame. Enséñame a mí. Enséñame a mí. Cuál es el tamaño real de mis problemas. Para que yo no quede prisionero de mi egoísmo. Encerrado en mi cabina de comodidad. Hoy te pido por esa persona. Por favor, repiten después de mí. Señor Jesús. Pastor bueno. En este momento. Con plena confianza en ti. Suplico una bendición. Una bendición inmensa. Una bendición de amor. Una bendición de sanación. Una bendición de liberación. Una bendición de conversión. Para esta persona por la que estoy orando. Somos miles de orantes, Señor. Y todos estamos orando por las intenciones de todos. Amén. 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 pensado para mí, bien pensado está, lo que deseas para mí, bien deseado está, lo que tú quieres para mí, es lo que yo también quiero querer, amén, vamos a cantar una alabanza Jesús, a mí me gusta esta de que viva Cristo, pero ahora sí con todas las voces, estas voces por favor, voces unidas.